Hemos estado hablando y sí, están haciendo los liquidadores todo lo posible para, recuerden que tuvieron que cambiar y colocarlo con el nuevo importe del INDEC, con el 12,8, que recién se conoció la semana pasada. Entonces, bueno, los liquidadores están trabajando rápidamente para poderlo liquidar con el mejor sueldo, que es este, de este mes. Entonces tuvieron que cambiar todos los importes. Me han dicho que sí, que sí, vamos a cobrar antes de, a lo mejor el día en el jueves o viernes. Bien. El objetivo de cobrar antes, obviamente, me imagino para, bueno, prever las compras navideñas, todas las cuestiones... Sí, lo que pasa es que recuerden que nosotros tenemos los privados, que los privados siempre cobran un día después. O tenemos los docentes que no cobran, estoy hablando también de toda la administración pública, que no cobran por el Banco San Juan, entonces también cobran un día después. Entonces, ¿qué pasaría con ellos si cobrábamos el sábado? Cobraban recién el lunes. Entonces, iban a pasar el fin de semana o Navidad sin el aguinaldo. Y atención a la hora de ir a comprar en estos días previos a las fiestas, ¿no? Porque en muchos lugares los comerciantes no están poniendo los precios. Y esto, bueno, también es un poco entendible, ¿no? Por toda esta cuestión económica que estamos viviendo. Pero también está pasando en los supermercados. Si hay denuncias al respecto. Y en este sentido están fortaleciendo los controles que están haciendo para los supermercados y también para el resto de comercios de la provincia. De que estén atentos a lo que dice la ley en cuanto al precio que está en vidriera y el precio que se cobra finalmente. Y todos estos detalles. Todo este trabajo lo está haciendo Defensa al Consumidor, que está encabezada por la nueva directora de esta entidad estatal. Estamos hablando de Adriana Carrizo, que dialogó con Sonda TV y explicaba lo siguiente. Mirá.